Mami, tú solo escribes Y con tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En Medallo tú vives Y con tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribes Y con tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Mami, tú solo escribes Como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves De donde mí Mami, tú no me olvidas Mami, tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Mami, tú no me olvidas Mami, tú no me olvidas Mami, tú solo escribes Y con tu chimba pa' mí Y con tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú no me olvidas Pa' que nunca me olvides Mami, tú no me olvidas Mami, tú no me olvidas Mami, tú no me olvidas Tengo lo que a ti te gusta Tengo lo que a ti te gusta, bonita Nalga, grandota, oricua Tengo lo que a ti te excita Mi acento paisita, mamita Andas con él de beso Qué bien te ves Tú eres mi carda Tu cuerpo me vete pa' mí, baby Lady, oui, tú pusiste pa' mí Tú, sí, oui, te pusiste pa' mí Lady, sí, te pusiste pa' mí Te pusiste pa' mí Te pusiste pa' mí Don't need words when you move like that Shake your boom, 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 boom like that We communicate, no conversation Cause your body talk, no translation No translation Tengo lo que a ti